Yo, escúchalo, esto de aquí salva el Chevy Root directamente desde Valencia, mal hablando de las cosas que hay que hablar. Mi abuelo me contaba que peleaban, los tiempos malos fueron peores que esto, pero que al menos ellos lo intentaban, lo intentaban, lo intentaban. Y ahora a vernos cruzados de brazos, sin que nadie se atreva a dar paso, a corgarlos y que paguen por todo este daño. Porque mi mundo muere y sigue dormido, y nadie saca la basura cuando huele a podrío. Dios mío, de locos perdidos nos vamos pa' atrás. Es una nación de necios, en la que solamente ves desigualdad y desprecios. Nación de necios boy, en la que no te deja ni existir. Nación de necios, en la que solo pega el ligo y todo tiene un precio. Nación de necios boy, siempre en descenso ya se acerca al fin. Hey, no esperan un tornado pa'l saqueo, te dicen compra, compra, yo no soy lo que poseo. Tengo un alma, no puedes rentármela o expropiarla. Estás jugando con el hambre y eso es trampa y bastante feo. Todo es un absurdo, decorado, viviente, chofer privado. Quémata, invita al contribuyente. La cosa está caliente afuera y quiere reclamar. Tienes hordas policiales, razonables y elocuentes. Y en el fondo, viven con miedo a un pueblo organizado, con otro adolescente apalizado. ¿Cuánto van ya? Ana Botella es alcaldesa por la cara, es una puta dictadura maquillada. ¡Chúpala! ¿A cuántos colocaron sin haber tocado un libro? En ese círculo cercano a diputados y ministros. Donde el que sube impuestos y abarata los despidos. Echa la culpa a la herencia que dejó el otro partido. Yo político no, yo tengo alma. Todas mis propiedades caben en la misma palma, ¿sabes? Alguien me dijo, tú mantén tus prioridades. Hijo, que donde sobran los choritos faltan oportunidades. Soy de los orgullosos, como el metro al micro, el nieto de un rojo. Vivo en la nación del borbón y aquí es el patrón el que tira del bolso. El trayecto es corto, junta el desempleo con la indignación. Y el ojo por ojo hará el resto, es cuestión de tiempo. Por eso alta la voz. Una nación de necios, en la que solamente ves desigualdad y desprecios. Nación de necios, boy, en la que no te dejan ni existir. Nación de necios, en la que solo pega el ego y todo tiene un precio. Nación de necios, boy, siempre en descenso ya se acerca al fin. Y por más que intento llevar una puta vida normal, es imposible si te veo pasar en ese coche oficial. Porque sé que lo he pagado yo y sé que lo mantengo yo y que tú estarás dentro contando el dinero de algún sobre, ¿no? España, corrupción nivel ninja, nadie nos supera. La fama de nuestros ladrones hoy traspasa fronteras y de veras que si lanzan piedras, ¿qué coño esperas? Aquí vemos cómo caen nuestros colegas en las aceras. ¿Quieres frenarnos? ¿Quieres mandarnos a la hoguera? Puedes cortar todas las flores, no detendrás la primavera. Mensaje al presidente de esta triste nación del sur. Hay aplicaciones para el iPhone que han hecho más por mi vida que tú. Gente con carreras sirviendo hamburguesas. Un curro muy digno, sí, pero no compensa. Que vuelva la peseta euro igual a mierda. Un presidente de un país no puede tener esa jeta. Una cosa es cholarme y otra chulearme. En mi puta cara, cabrón, roba si tienes hambre. Súbeme el impuesto del valor añadido, hijo puta. Cuando vuestra sangre llegue al río, se entrará la cojura. La situación económica de nuestro país degenera. Hay amigos y la que nos espera. Y yo pipoteca y pienso en cerveza. España está muerta. A ver si despierta la solución que reviente el planeta. España es un país de pandereta. Al corrupto y al fútbol se le respeta. Donde roba incluso el yerno del rey. Donde el poderoso impone su ley. Es una nación de necios. En la que solamente pides igualdad y desprecios. Nación de necios, boy. En la que no te deja ni existir. Nación de necios, en la que solo venga el ligo y todo tiene un precio. Nación de necios, boy. Siempre en descenso ya se acerca el fin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!